Consumir esta bebida ayuda a mejorar la vista de forma natural y obtener una mejor visión. La mala vista crea un montón de problemas, desde la elección de anteojos y lentes de contacto hasta el ahorro de dinero para una cirugía costosa. Sin embargo, lo importante que debes preocuparte para mejorar la vista es usar formas naturales de obtener una mejor visión. La naturaleza ayuda a mejorar la vista sin efectos secundarios de la cirugía, sin la incomodidad de usar anteojos o lentes de contacto. En este video, te proporcionaremos una receta de bebida que te ayudará a mejorar la vista y obtener una mejor visión después de un corto tiempo. Esta bebida es rica en vitaminas y minerales junto con antioxidantes y aumentará la calidad de tu visión. Preparándolo muy fácilmente. Solo necesitas tres ingredientes. Las naranjas son el primer ingrediente que debes preparar. Las naranjas contienen mucha vitamina C, que es un antioxidante muy buena para la salud de tu visión porque ayuda a proteger los ojos contra los radicales libros dañinos. También disminuye el riesgo de que se formen cataratas en los ojos. Señala además que las naranjas contienen una tonelada de flavonoides. Ayudan a prevenir la degeneración macular, que es una de las principales causas de ceguera relacionada con la edad. Necesitarás cuatro naranjas para esta receta. Luego corta la naranja por la mitad y exprime su jugo en una taza. La naranja por la mitad y exprime su jugo en una taza. Asegúrate de sacar las semillas. Puedes usar un colador y monero en la taza. También puedes usar un exprimidor de naranja si tienes uno. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación, pruébala una zanahoria y córtala en trozos pequeños. No debes pelar la zanahoria para conservar sus vitaminas. Este vegetal de naranja es una buena fuente de luteína y betacaroteno, que son antioxidantes que benefician la salud ocular y protegen los ojos contra enfermedades oculares degenerativas relacionadas con la edad. Después de cortar, agrega la zanahoria en una licuadora. Finalmente, pruébala una zanahoria pequeña y córtala en trozos pequeños. Las manzanas ayudan a mejorar la vista y a fortalecer los ojos gracias a los compuestos flavonoides y a los fitonutrientes antioxidantes que contienen. Estos compuestos reducen el efecto de los radicales libres en los ojos y previenen muchas enfermedades oculares. Luego, agrega la manzana en la licuadora junto con la zanahoria. Ahora, vierte la taza que contiene el jugo de naranja que exprimiste en la licuadora. Luego, agrega una taza de agua. Enciende la licuadora y mezcla todos los ingredientes hasta tener una mezcla suave. Luego, vierte la bebida en una taza y disfrútala. Puedes agregar un poco de hielo. El mejor momento para consumir esta bebida es por la mañana, con el estómago vacío, a menos media hora antes del desayuno. En este momento, tu cuerpo es muy receptivo a cualquier nutriente y su efecto es mucho más potente. Si te gusta este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Si quieres más recetas y consejos, suscríbete al canal. ¡Hasta luego!